Y al morir, Cristo la cumplió. Y al nacer de nuevo, nace una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el espíritu de vida ya mora dentro mío. Romano 7, entre otras cosas. Y Romano 6 toca libre del pecado. Y Romano 7 toca libre de la ley. Un poquito por arriba, para que puedan entender. Puedes decir que no voy a ir en profundidad. Es una vista panorámica, nomás, de lo que estoy viendo. Entonces, Pablo nos muestra eso. Y en el capítulo 8, o sea, como venía tocando en el 6 y 7. El creyente, continuamente podemos hacer una santificación progresiva. Santificación no es una jalita sin coso y que no hago nada. En el sentido de que quiere decir agio o agiosune. Ahí en el sentido del santo. O esta santificación progresiva quiere decir apartado. Un apartado, eso. Estamos siendo conformados a la naturaleza de Jesucristo. Porque para eso fue el fin. Que Cristo sea formado en nosotros. Entonces es el fin para que nos eligió ante la fundación del mundo. Nos separó. Pero es formar la semejanza de Cristo. Y eso, vamos a ver, a causa de la correcta relación que tenemos con Dios. Entonces, el cristiano ha quedado inmune a la condenación de Dios. Y Dios nos traerá al mundo. Por eso que muchos caen... No sé si han leído Gracia Abundante, de John Bunyan. Yo creo que dos veces ya. El progreso de Pérez Irino va. Y John Bunyan dos veces. Gracia Abundante. Ustedes ven los problemas que tenía en la mente de John Bunyan en Gracia Abundante. Que Satanás le decía que no era cristiano. Que él lo afirmaba contra el Espíritu Santo. Él metía la cabeza bajo el agua, bajo el barro. Y quería atormentar esos pensamientos. Que le decían, no, no soy cristiano, no soy cristiano. Y Satanás lo atormentaba. Y primero, Juan también toca el mismo. Que muchos cristianos dicen, ay, no soy cristiano. Y Pablo, hijito mío, estas cosas que he escribido para que sepan que todos son hijos de Dios. Son cristianos. Y ciertas marcas distintivas, está bien. Pero nunca vamos a alcanzar. Por eso vamos a entender que no tenemos el wesleyiano o perfeccionista. Que dice, uy, ya no, nunca más peco. Y muchos caen en un tormento. Y con esto te estoy dando libre albedrío, libertinaje. Ah, salvo siempre, salvo peco. Pero no podés caer en una mente totalmente todo el día atormentado. Porque tenés un lugar donde ir. Un sacerdote continuo que está a las 24 horas para que vos vayás al trono de gracia. Y ahora no haces sacrificios con animalitos. Sino ahora en el cuerpo. Sí, es un templo. Que vamos a tocar en Romanos 12, dentro de un ratito. Voy a tocar por arriba. Pero es por medio de él. Por el sacrificio. Ir a pedir a esa persona. No como un padre. Ahora entramos al trono de Dios como un juez. Pero ahora vamos al trono de Dios como un padre. Y Romanos 8 nos muestra. A causa de esta relación que tenemos nosotros. Estamos inmunes a la condenación de Satanás. Y acaso que no ha separado el amor de Cristo. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? ¿Hay algún pecado que te pueda separar? ¿Hay algún pecado que Cristo no haya pagado en la cruz? Y con otro que se pueda entender. No estoy diciendo, ah, podés pecar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si sos un arminiano. Que decís que se pierde la salvación. Como dicen algunos, no todos. Y si te morís cuando estás justo pecando. ¿Qué pasa? ¿A dónde te vas? Al infierno, ¿no? No, no es como dicen ellos. Tampoco estoy abriendo la puerta de decir, ah, puedo pecar. No, de ninguna forma. Porque si no, Romanos 6, lo tenemos que arrancar. Pecaremos para que la gracia abunde. Lo que estoy diciendo es que debes tener tu conciencia tranquila. En el sentido ese. Dios no te va a dejar siempre en esa condición. Algún día te va a liberar. Pero te debe dar paz. Nadie. ¿Quién te va a acusar? Satanás, la muerte, espada, persecuciones, tribulaciones. ¿Quién te va a separar del amor? Si Dios te amó cuando eras un vil pecador. ¿No te vas a seguir amando ahora que eres un hijo de él? Romanos 8 te muestra eso. Que somos libres del pecado. De la ley. Porque muchos caen. Uy, si encuentras con la Biblia. ¿Cuánto exige? Y el pastor que grita del púlpito. ¡Va la santidad, hermano! ¡Va la santidad, hermano! ¡Va! Y la persona, uy, 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 en su cabeza. Sí, todavía no soy perfecto. Pero nací de nuevo. Y poco a poco, como dice un hermano del aula. Que me parece que es André. Que tiene un lema que quedó en el aula reformada que tenemos. Dice, lento pero seguro. Sí, quizá algunos van corriendo. Otros van más despacio. Pero todos vamos a llegar. Porque no vas a llegar por tu fuerza. Porque el campeón de los campeones, él ganó la carrera. Y en él vamos a llegar. Nos vamos despojando día a día. Vamos llegando de a poco. De a poco. De a poco. Nos vamos despojando del hombre viejo. De la mochila. De los pecados que nos asedian. De Satanás. De los dardos. Del mundo y de nosotros mismos. Que somos los peores. Porque adentro de nosotros. Habita lo peor de lo peor. Y lo peor. Y esto le digo a cualquiera. Que se mira adentro. Y se va a dar cuenta de que. Cuando quiera buscar a alguien. Y diga, ah, mirá a aquel. No, yo te digo, mirá primero el tronco que hay dentro de tus ojos. Y después venía a ver la paja que tiene el otro. Porque adentro de nosotros está. La corrupción. Es más fácil mirarle con el dedo al otro acusador. Al otro. Para no mirarme a mí mismo. Pero si yo, como segunda de Corintios. Si no me equivoco, 13.5. Me examino a mí mismo. Me da cuenta que. Y me miro con Cristo. Que de verdad yo. Y eso es lo que hago continuamente yo. Pero debemos entender que Romanos 8 nos muestra que. Nada nos va a poder acusar en el día del juicio. Y esto no significa, ya lo vuelvo a aclarar. Un libre albedrío, una licencia. 007 cristiano para poder pecar. No. Pero que tenga paz y tu conciencia. Que todo ha sido perdonado en Cristo. Y no para que tengas un libre albedrío para hacer lo que quieras. Pero sí que puedas tener tranquilidad. En el día del juicio. Que el abogado va a salir y va a decir. Yo morí por él. No por sus cosas conscientes que hacía. Sino cuando él caía por descuidado el elemento de gracia. Por no estar con otros hermanos hablando. Por no congregarse. Por no estudiar la palabra. Caía. O era atrapado. Porque dice que Satanás nos busca. Antes nosotros caminamos. Peripateo en esa vida. Ahora Satanás del pecado se encarga de qué? De enlazarnos. De ponernos cadenas. De querer tirarnos. Pablo habla de eso. De eso que él es el que nos quiere atrapar. ¿Por qué nos quiere atrapar? Porque como ha conocido la verdad. Y la verdad nos ha hecho libre. Entonces por eso es el que quiere atraparnos y llevarnos de nuevo. Y en ese proceso el cristiano a veces tiene una lucha como cristiano con Napoleón. Entonces debemos entender esto. Que estos primeros cristianos que provenían del judaísmo. Tenían esas preguntas. ¿Cómo es esto de que somos libres? O sea. Y que se preguntaba acerca de esto de la justificación para la fe. O sea por los individuos. Y ellos querían que eran libres ellos. Que eran justos. Nosotros necesitamos. Nuestro padre sabrán. ¿Y Cristo qué le dijo? ¿Vuestro padre habrá? ¿Y vuestro padre habrá? ¿Ustedes hubieran creído? No. Nosotros no. Y ahí cae mucho en Romanos 2. Que no me da tiempo de hablar. De las personas religiosas. Que se creen porque hacen esto. O en la iglesia hacen esto. Y no se trata de eso. No se trata. O sea. De una reforma moral. Por hacer estas cositas. O leer la Biblia. Si lees la Biblia. Por supuesto que vas a cambiar ciertas cosas. Cierto moralismo y ética. Se trata de una regeneración. Y si no hay una regeneración. Y el judío no lo entendía. Quería que haya sido justo. Como muchos hoy creen. Que son justos. Pero no se trata de eso. Y Pablo toca un poco de eso. En el libro de Romano. Empieza a tocar un poquito esta cuestión. En el capítulo 9 al 11. Que acá el dispensacionalismo. Y otras iglesias. Lo mal interpretan. Tanto los pentecostales. Como otros bautistas. Interpretan mal Romanos 9 a Romanos 11. Cuando habla de esta elección de Dios de Israel. Yo no tengo tiempo de hablar. No tengo tiempo de hablar de esto. De la fe. Pero la fe. O sea. La salvación. Para que se pueda entender. Es la misma. Tanto para el judío. Como para el gentil. No tengo tiempo de hablar de acá. Porque muchos dicen. Bueno. Que Dios está trabajando con nosotros. Ahora los gentiles. Después va a trabajar con Israel. Va a ser un templo aparte. Que lo estoy viendo yo en los estudios del aula. No es así. Hay muchos teólogos capacitados. Que me aventajan a mí. En conocimiento y sabiduría. Que han trazado mejor que yo el camino. Y por si lo dice Daniel. No. Hay hombres como que hay un escrito de teología sistemática. Como Luis Bercoff. Y otros más. Como Calvino. En la institución cristiana. No estoy diciendo para qué. Porque esos son hombres. Nada más. Pero hay otros más. Como Matthew Henry. Y otros hombres en la antigüedad. Y en la historia. Antes de que existiera el dispensacionalismo. Desde más o menos 1850. Que se predican en las iglesias bautistas. Ahora. Y en las iglesias pentecostales. Caremáticas. Antes de que eso. Otros predicadores. En la historia de la iglesia. Por eso creo que estudian la historia de la iglesia. Nunca se habló de esto. Se hablaba de esto. Romanos 9 al 11. Que Dios viene salvando siempre. Siempre lo mismo. Sí. Quizás era otra dispensación en esa época para Israel. En esa época. Pero. Ahora sigue lo mismo. No importa si vos sos judío o no gentil. Como Bunyan. En gracia abundante. Decía. Yo me voy a ser judío. Para que vea que bendiciones. Y se dio cuenta de que no. Significa. Porque no es por sangre. No es por voluntad. Humana. Es por la misericordia. Romanos 9 al 18. Si Dios tiene misericordia. Entonces vas a ser salvo. Si no. No. No te preocupes si sos elegido o no sos elegido. No te preocupes de eso. Entonces Pablo toca un poco de esto. Que ellos rechazaron. Que ellos rechazaron a Cristo. Como el Mesías para Israel. Y bueno. Y sigue tocando un poquito de esto. Que la descendencia es. Vamos a decir. Por la promesa que se hizo a Abraham. Pero nacimiento. Que iba a venir en Cristo. No que ellos en Abraham. Que creían que venían de Abraham. Y eran salvos. Por eso. No. Si no la promesa. Y Pablo lo toca en el libro de Gálata. Que ya vamos a tocar. Más adelante. Que voy a tocar un poquito así. Libro por libro. Pero no me da tiempo. Cuando dice. Todo Israel será salvo. Ese texto está muy mal interpretado. En el capítulo 11. Que dice. Bueno. Va a llegar un momento que todo de Israel. Sí. Puede ser que Dios siga salvando. Pero la salvación es siempre lo mismo. Y acá. Donde el especialismo lo distorsiona. Esa escritura. Lamentablemente. Que no me da el tiempo de explicarlo. Con lo Cristo viene. Viene. No que. Ah. Se viene a buscar la iglesia. Y después se va a ir. No. No. En este mismo proceso. Vienen siendo salvados. Tanto judío. Como gentil. Y Pablo lo toca en Romanos 2. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? Si tú haces las mismas cosas que él. Romanos 2. Léanlo. Digo. Yo. Yo soy judío. Esto es un simple gentil. Es un perro. Y el otro pobre que estaba allá. Golpeándose el pecho. Séme propicio. Séme propicio. Oh. Yo diezmo. Yo voy a la iglesia. Yo voy. Así. ¿Quién bajó justificado de los dos? Aquel que lloraba y pedía por favor. Porque se reconocía que era un total impío. Era un total depravador. Ni siquiera se atrevió a acercarse al tema. No se sentía digno. Él reconocía que estaba destituido. Y el otro estaba más cerca. Yo estoy más cerca. Porque tengo este. Y Cristo dice. ¿Quién bajó de los dos? Aquel que se reconoció totalmente depravado. Sabía que no se podía acercar. O el que se cree mejor que el hermano. Cristo no da la respuesta. Fue aquel que se veía completamente depravado. Y ese bajó justificado. Y es así. Sí. Entonces. En este proceso. Dios viene salvando. Todo. Todo. Y puede ser que haya un remanente. No decimos que no. Al final de los tiempos en Israel. Pero sí podemos decir algo. Los cristianos. Yo. Y toda la historia de la iglesia. Que ninguno de Israel va a ser salvo. Si no. Se arrepiente y vuelve. En arrepentimiento a Cristo Jesús. Acetándolo como Mesías. Eso lo podemos decir cualquiera. ¿Y Dios puede salvar a Israelita al final del tiempo? Claro que sí. Lo podrá salvar. Porque Dios no ha olvidado a su pueblo. Las promesas ha dado. Pero las promesas fueron en Cristo. No fueron la carne. Sino la simiente espiritual que va a venir en Abraham. Y si cada uno de un gentil. O cualquiera. De cualquier nacionalidad que sea. No quiero nombrar nacionalidades. Voy a nombrar a Argentina. Yo. No reconozco al Mesías. Jesús o Jamashía. Señor Jesucristo. Como único y suficiente salvador. Que no hay ni mi fe. Ni mi arrepentimiento. Nada de eso es mío. Estoy perdido en ese día. Entonces debemos entender esto. Para ir cerrando. La correcta relación que podemos tener. Como el hombre es justificado. Es por la gracia. Ah por mi fe. Dice el arminiano. No. De ninguna forma. Tu fe no sirve. Como digo hace años. Y no hablo hace años. Así yo. Tu fe. Y como decía desde el púlpito. Ponétela en el bolsillo. Tu fe. Y guardatela ahí. Porque no te sirve para nada. Es por la gracia. Y por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Ah mi fe me salvó. No. Tu fe no te salvó. Andate acá. A Mar del Pata. Acá. Al cementerio. Y ofrecerle a uno lo que están ahí. Levantate. Levantate. Le vamos a ir a este tal lado. Dale. Por fe. Levantate. No se va a levantar. Va a seguir ahí. Y te podés quedar ahí que no se va a levantar. Ninguno de eso. Decir. Mira tengo. Tengo este. Tengo este traje nuevo para ti. Para que te lo pongas. ¿Cómo va a poder ponerse? ¿Vas a unir un trapo viejo con un trapo nuevo? ¿Una tela vieja? No. No sirve la reforma moral. No sirve lo viejo con lo nuevo. Tiene que ser completamente nuevo. ¿Quién hace esa locura? Comprate un vestido ahora. O una camisa. Y le cortas una parte. Es porque esta parte no me gusta. Y le pongo aquella que me gustaba. Aquella camisita mejor. Que tenía en los dibujitos. Esta es la 1 a la nueva. ¿Quién hace eso? Nadie. Nadie que esté en sus cabales. Entonces nadie que esté en sus cabales. Va a hacer una reforma moral. Por ir a la iglesia. Por estarme bien. O hacer esto. O quiero hacer correctamente. Eso lo vas a hacer porque naciste de nuevo. No sirve si no hay regeneración. Entonces la única forma de ser justificado. Es por Cristo. O sea de estar bien. En realidad. Y Pablo toca en Romanos. En Romanos. En Libro de Romanos. Y para ir cerrando. Debo entender esto. Entonces. En el capítulo 12. 13. 14. 15. Que ahora voy a acelerar. La vista panorámica. Toca así. Ahora Pablo muestra todo. Todo. Vamos a decir. Doctrina. Pero como siempre Pablo. Después toca la vida práctica. Es algo típico en Pablo. Entonces ahora va a tocar. Que. La responsabilidad que tenemos. En la iglesia. Como hermanos. Es ayudar a otros hermanos. Y como es. Usando los dones. Algunos se les fue. Dan el don de hablar. De evangelizar. Apóstoles no hay ahora. Pero hay misioneros. Podríamos decir. Otros fueron. Son pastores. Y maestros. Tienen la capacidad. De no solo que dan el conocimiento. Sino la sabiduría. De poder administrar. De dar. Ayudar. A cada uno. Uno le da leche. Uno le da papita. Y a otro le necesitan carne sólida. Pero eso es una habilidad. Que Dios le dio. Un don que le dio. Para poder expresarse. Y hablar. Y darle a cada uno. El pueblo de Dios. No importa. Como sea. Dice. Yo no puedo predicar al público. Hacelo de alguna forma. Si podés hacerlo. Y tenés medios. Para hacerlo. Podés ayudar a otros hermanos. Tenés un montón de medios. Para hacerlo. Dios ha dado dones. Y esto es por medio del Espíritu Santo. Capítulo 12. Haciendo sacrificios espirituales. No en el templo. Como creen mucho que se va a hacer. Tiene ahora. Sacrificios vivos. Adentro de este cuerpo. Que tenemos ahora. Ya no se matan animalitos. Se mata la carne. Y eso se hace por el Espíritu. Y entonces. Debemos entender eso. Que los cristianos. En Romanos 13. Ya me voy al 13. Nosotros estamos en sumisión. A las autoridades públicas. Mientras estas autoridades públicas. No. Quieran pasar. A la autoridad de Cristo. O sea. Si alguien me dice. No puedo hablar. De Cristo. Bueno. Vos vas a decidir. O lo negás. O sos otro Bunshan. Otro Bunshan. Que va a ir a la cárcel. Como Pablo. Pablo decía. Uy no. Pero dedicaba. Pablo no tenía un gran ministerio. Estaba con las lauchas ahí. Con cadenas. En agua. Imagínatelo. Haciendo sus necesidades. Y su estiércol. En el mismo lugar. Oh. Yo soy el apóstol de las naciones. El apóstol de las naciones. Fíjate como era Pablo. No. El gran salario. Fíjate el salario que tenía Pablo. Le llevaban las cosas necesarias para comer. Y estaba contento igual. Tanto tenga mucho o poco. Entonces. Muchísimo. No puedo servir. Pablo le sirvió. Y las epístolas que tenemos nosotros. Fue en los peores momentos. De tribulación de él. En esos momentos donde sufría. Dios lo usó. Para que él escribiera. Capaz si estaba bien. En un lugar. Pasándola bien. Como dicen los pastores hoy. Oh. Y yo a veces lo escucho. Por eso me enoja a veces mucho. Dice. Uy. Poné a escuchar el sermón de tal. Y yo lo escuché el sermón de tal. Y el sermón de tal. De ese hombre. Se va de vacaciones con su familia. A pasar la bahía. O por su lugar. En las playas. El gran pastor. Y yo he escuchado mucho. Reconocido de pastores. Que si yo los nombro. Hoy empiezan a gritar. Y se van del aula. ¿Por qué? Porque yo he escuchado muchas de las cosas que han hablado. Y a mí me ha indignado. Me ha indignado mucho eso. Pero no he dejado el cristianismo. Por causa de eso. No lo he dejado. Pero Pablo. Tuvimos. Creo que cinco epístolas. De él. En la prisión. Y ahí. Y fíjate. Si no hubiera estado en prisión. Sufriendo. No tendríamos esas epístolas. Y Dios lo usó como a Bunyan. Están doce años presos. Su hijita ciega. Su señora que no sabía qué comer. Y él decía. Te suelto. ¿Y qué pasa? Y vuelve. Y volve. Y salía. Iba a predicar. Y volvía. ¿Por qué? Porque la autoridad. ¿Sabés quién era? Eran los mismos cristianos. Que le negaban a predicar a Bunyan. Los mismos cristianos. Los mandaron presos. ¿Sabés por qué? Porque él no tenía un papelito como ese que tengo allá arriba. Para poder hablar. Y como no tenía un papelito para hablar. Los mismos de esa época. Los metieron en la cárcel. Y él seguía hablando. Y se iba a su casa. Y no tenía una gran cosa. Él tenía. Desde su casa. Predicaba. Pero predicaba la sana doctrina. La doctrina de la gracia. Que él creyó. Y por eso él habló. Y te terminás quedando solo. Como le dije a otro hermano. Digo. Te vas terminando quedando solo. ¿Qué va a hacer? Es mejor uno con Dios. Como decía el puritano. Pero. Debes sujetarte a la ley. Pero. ¿Vas a hacer. Pagar un precio? Como pagó John Bunyan. Como pagó Pablo. Como pagó Cristo. O sea. Por otro pecado. Que él incluso no cometió ninguno. Entonces Pablo. También nos instruye. Que aparte de eso. Vivimos en paz. Pero también. ¿Con quién? Con los otros hermanos. Porque no todos son maduros. En la fe. ¿Eh? Y algunos pueden tener. Algunas convicciones. Que pueden diferir. De las nuestras. ¿Eh? Y entonces. Había algunas luchas. Entre el capítulo 14. Al capítulo 15. Versículo 21. ¿Eh? Pero todos estos cristianos. Tenían una misma esperanza. En Cristo Jesús. La salvación. Que Cristo iba a venir. ¿Eh? Y esas diferencias hay que tratarlas. Uno quería que come carne. Otro no come carne. El cristiano débil. Y a veces me tengo que negar. Porque el otro no entiende bien. Y Pablo toca un poquito esa diferencia. En el capítulo 14. Al versículo 21. Y para terminar. Pablo ya en el capítulo 16. Pablo toma. O menciona. Por nombre a 34 personas. En el capítulo 16. ¿Eh? Que lo ayudaron. Lo estimularon. En la extensión del evangelio. Y él se acordaba de cada uno de eso. ¿Eh? De cómo. Lo ayudaron. En este ministerio. Una época cuando hablaba. O predicaba. Yo tengo un papelito ahí. Un cartelito. Donde tengo cada uno. De los que me ayudaron. En esa época. Hizo lo mejor que pude. Y no pasó nada. No sé si llegó. O el canal. Alguno se meterá. Y. El día. Diga. Hermano. Yo en una época. Escuché eso. Y como ese. Como ese. Misionero. Que Dios nos mandó a un lugar. Y tenía que predicar. Digo. ¿Qué? Voy a gritar acá. Y dijo. Acá. Y parecía loco. ¿No? O sea. Decir. Uf. ¿Cómo? Porque nosotros nos guiamos por las voces. Así. Tenemos la palabra. Y se puso a predicar. Y se fue. Y un día. Estaba. Estaba a este misionero predicando. Y uno que estaba ahí. Se levantó. Y dice. Y él estaba contando esa historia. De que Dios. Él sintió en un momento que tenía que predicar. Un fuerte deseo. Que él no decía. Yo no me guiaba por eso. Pero sentí que debía predicar acá. En un descolladero. Porque iba para abajo. Y. Y nunca lo hice. Dice. Pero. Lo. Sentí ese deseo. Fuerte. No sé por qué. Sabé. Fue hace muchísimos años. Y uno que estaba sentado. Se levantó. Y dijo. Hermano. Yo ese día me estaba por suicidar. Dice. Y lo escuché. A usted. Que habló. Y me quedé. Ahí. Y la palabra que usted dijo. Me llevó a mí. Y yo no. No me suicidé. Dice. Y ese hombre entendió. Por qué Dios le había mandado a hacer eso. Y a veces no entendemos por qué Dios hace las cosas. Pero debemos hacerlas. Aunque no la entendemos. Sabemos que. Él de alguna forma está trabajando. Y Pablo. Nos dio esta epístola. De los romanos. Estando. Pasando. Malos momentos. No creo que no habrá tenido. Muy buenos momentos. En su vida. Creo que los buenos momentos. Era que. Él estaba agradecido por lo que Dios había hecho. En su vida. Nada más. Porque. Ni los mismos cristianos lo querían. Ni los de corintios. Le decían que tenía problemas. Que estaba petillo. Que estaba pelado. Que no veía bien. Amando más. Era amado menos. Por eso que yo. Esta epístola la amo mucho. Creo que. Fue una de las epístolas donde. Me pegó muy fuerte. Y. No solo que me pegó. En contrario. Creo que. También parte. Me pude ver. Y hasta el día de hoy. ¿No? Veo. Lo verdad lo que soy. Pero la misma vea yo. Consolación en que. No habrá ningún. Que en el día de juicio pueda decir. Tal cosa. Pues. En ese momento. Va a salir. El abogado. Va a decir. Y le va a levantar sus manos. Y va a decir. Yo pagué. Acá está. Y eso no es un libre albedrío. Licencia para pecar. Pero si es consuelo. Para el alma. Que confía en Cristo. De que. El salvador. Pagó. Y va a interceder. Así que. Los animo a que. Puedan seguir escuchando. Y parte de esto. Lo subí también. Para el aula. Para que puedan. Seguir edificando. Los pocos quito que veo. Que han quedado ahí. ¿No? Los remanentes. Así que le agradezco. Amado Padre. Nos inclinamos. Entre tronos. De gracia a usted. Por medio del Señor Jesucristo. Le agradezco. Por este pequeño. Señor. Culto familiar. Que vivimos. Gracias. 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 Gracias.